¿Pero qué clase de engendro de la naturaleza humana se supone que soy? Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de remil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muevete, que te van a matar! Tranquilo, yo te defiendo .... ... Hola amigos soy el policía más competente de todo el mundo wiiiiiii UBU ¡Suscríbete! 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 Les quiero presentar mi más grande logro en mi carrera de constructor. Es hermoso. Creo que este es un buen lugar para hacer mi base Donde nada puede mal ir sal ¿Qué tal vecino? ¿Cómo la está pasando? La estoy pasando de maravilla, no creo que me pase nada malo 10 segundos más tarde Ay por la raza que se me ha matado mi hijo ¡Se me ha matado mi hijo! Hola marineros de agua dulce Yo soy el mejor pirata de toda la historia Y además tengo el mejor barco que haya existido Además es completamente irrompible Unos momentos después ¡Adiós! That's got to be the best pirate I've ever seen So it would seem Oh my god What is that? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Hola, ¿qué haces aquí solito? Nada, solo estoy observando las vistas. ¿Sabes que solo basta una sola explosión para que esto se venga abajo? Sí, lo sé muy bien. Si te quedas aquí vas a morir. Pero, no quiero dejarte solo. Bueno si quieres morir conmigo, es tu decisión. No, no quiero. 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 No quiero.